gente los invitamos para que vengan a pasar semana santa aquí en el municipio moñito en el corregimiento de río cedro oiga le vamos a mostrar un corregimiento hermosísimo que tiene el municipio moñito mira usted va a pasar una tarde increíble en el corregimiento de río cedro aparte de aquí de la zona urbana tiene la zona de la vega con paisajes mejor dicho que le encantará este río cedro su playa aquí está el caño como podemos mirar como le había contado son 27 kilómetros de playas que tiene el municipio moñito aquí le mostramos este hermoso paisaje aquí se viene la gente a recrear miren áreas de siembra de plantas de manglar así que los invitamos para que venga a pasar la semana santa en el corregimiento de río cedro en el municipio de moñito entonces چo sed 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 Gracias.